Mejor, díselo, que ya mañana es tarde, vamos Que esa hoja tira al villano Vengas el tiempo antes que díme la lluvia Así que pídala, que esa hoja que necesite Cándala como ya se lo mereces No dejarlas vivir Hasta cuando la vas a hacer sufrir Crees que ya no lo sabes No sales a la calle No sales a la calle